Está dentro del centro. Luis, cuéntanos cómo va la situación en este importantísimo centro electoral de nuestra ciudad capital. Muchísimas gracias por este nuevo contacto. Pues como tú lo mencionas, nosotros continuamos acá en el colegio Andrés Bello, en el centro de la ciudad de Caracas. Un centro electoral que cuenta con 24 mesas de votación, en donde en este momento va a ejercer su derecho al voto el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, quien está ingresando justo en este momento a la mesa 7 de este centro electoral. En esta oportunidad, pues ven a través de la pantalla de Venezolana de Televisión, ya el ministro se encuentra allí justo esperando para colocar su huella en el cactahuella para así iniciar el proceso de votación. Destacamos que en este centro de votación van a ejercer su derecho al sufragio 12.334 personas, quienes van a realizar un voto nominal y un voto lista. También es importante destacar que desde las 6 de la mañana se inició el proceso de votación acá en el Liceo Andrés Bello, en el centro de la ciudad de Caracas. También debemos recordar que en el Distrito Capital está dividido en cinco circuitos electorales, en donde este 6 de diciembre estarán en funcionamiento 891 centros de votación, en los que se habilitaron 3.244 mesas electorales. A estas mesas podrán acudir 1.638.456 electores inscritos en el registro electoral permanente. Acá en el Distrito Capital le corresponde elegir nueve diputados a la Asamblea Nacional, quienes resultarán electos, siete por votación nominal y dos diputados electos por voto lista. Pues como pueden observar allí en la pantalla, el ministro en compañía de su pequeña hija, quien va a hacer en este momento su derecho al voto. Recordamos también a todas las personas que pueden asistir a su centro de votación desde bien temprano para así ejercer su derecho soberano como venezolano. Pues allí podemos observar, ya el ministro se encuentra con el pulgar en la máquina para así activar lo que es la máquina para votar y así ejercer su derecho al sufragio. Recordemos, acá deben elegir un voto nominal y un voto lista. Ya pues vemos como el ministro ya retira su pulgar y pasa a lo que es la máquina de votación para así seleccionar su elección en todo lo que es la planilla y luego ejercer su derecho al voto. Recordamos que es muy fácil el sistema de votación, ya los venezolanos están familiarizados con este sistema, un sistema que brinda a los venezolanos la rapidez para así poder ejercer su derecho al sufragio de una manera sencilla, sin complicaciones y lo puede hacer en alrededor de 30 segundos. Allí vemos pues como ya el ministro tiene la boleta en su mano y la coloca dentro de la urna electoral. Ahora pasa ya a uno de los pasos finales en donde debe firmar y también colocar su huella dactilar en el libro de registro para así ya luego pasar posteriormente a colocar su dedo meñique en la tinta indeleble. Pues allí vemos ya como en este momento va, está firmando efectivamente el ministro. Ahora sí, pasa a colocar su dedo meñique en la tinta indeleble para así finalizar ya lo que sería el voto en este centro electoral. Recordamos a todas las personas que deben asistir a cada uno de sus centros, a cada una de sus mesas para ejercer sus derechos como venezolanos y así agilizar el proceso y hacerlo de una manera rápida y sencilla para así facilitar el trabajo de lo que es el Consejo Nacional Electoral. Pues aquí vemos como ya viene el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturrisa, con quien vamos a conversar en este monumento. Ministro, ¿cómo vio el proceso de votación, la máquina de votación? Mira hermano, muy rápido. Tú sabes que el liceo Andrés Bello no es el liceo más... bueno, creo que es el principal centro de votación de todo el país, si no me equivoco. Hay muchísima gente, pero hay muchas mesas, es un proceso bastante... o sea, la afluencia es muy rápida. Yo pasé de inmediato, inmediatamente después de que valga la redundancia, que me verifiqué en qué mesa estaba. Luego duramos unos pocos minutos aquí esperando nuestro turno y bueno, aquí ya estamos listos. Listo. Una invitación a todo el pueblo venezolano a que participe en unas elecciones que son mucho más importantes de lo que nosotros mismos a veces asumimos. Estos son unas elecciones donde se está jugando mucho, se está jugando no solamente, bueno, quien tiene la mayoría en la Asamblea Nacional, se está jugando la posibilidad de seguir fortaleciendo la democracia venezolana, la democracia bolivariana. Los pueblos del mundo están muy pendientes de lo que sucede acá. Nosotros tenemos esa responsabilidad encima, no para que nos sintamos excesivamente comprometidos, sino todo lo contrario, más bien honrados, orgullosos de todo lo que Venezuela significa hoy para nuestros pueblos. Y bueno, mira, lo sabemos bien, seguramente ustedes han dado esa información con muchísimo detalle. Esta es una... es proporcional al interés que despiertan las elecciones, a la cantidad de observadores nacionales e internacionales que hay en Venezuela, la cantidad de periodistas y trabajadores de la presa que fueron acreditados es una cosa impresionante, parece una gran... parece unas olimpiadas esto, ¿no? Unas olimpiadas electorales en todo caso. Pero en todo caso, bueno, mira, nos corresponde a nosotros, al pueblo venezolano, velar porque este sea un proceso que transcurra sin incidentes, sin problemas, está más que demostrado históricamente, lo hemos hecho durante muchísimas veces, de manera consecutiva, que a las fuerzas bolivarianas no nos interesa en absoluto que haya el más mínimo desorden, todo lo contrario, creemos que es un sistema democrático, que es un sistema electoral que está bastante blindado, que ofrece suficiente garantía al pueblo venezolano para que la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano sea respetada. De manera que, bueno, que participemos y votemos para que eso siga haciéndose. Bien, muchísimas gracias, amigos, eran palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, el Reinaldo Iturrisa, quien destacaba la sencillez, rapidez y también todo este proceso que ha llevado el Consejo Nacional Electoral para así garantizar unas elecciones parlamentarias bastante rápidas para todas esas personas que van a ejercer su derecho al voto. Es parte de la información y con ella retornamos el pase al estudio. Adelante.